Buenas noches Arjona He soñado mucho contigo, algo me están diciendo los sueños Que se acaba el mundo, está escrito, antes que se acabe vamos a ver En el sueño estaba bonita, siente y única como siempre Esta abeja tú es diferente, ya te había hecho mujer, no había prisa Ahora no sé con quién andas, con quién hablas, con quién te besas Pero antes con quien andes, tú no te olvidas de esta belleza Era la niña inocente, con quien guarde la paciencia Te enseñaste a mentira, va a vivir de la experiencia Fue el dueño de tu deseo, me encontré en tu juventud Siempre en de cuatro paredes, descubrí quién eras tú Algunas veces lloramos, otras no moríamos en risa Aguantándote este loco, pa' que seas por siempre mía mi amor Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, pa' sentir sabrosura Regalame una noche, pa' llevarte a la luna Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, pa' que hagamos locura ¡Háganme un pase sabroso, Marru! 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 ¡Háganme un pase sabroso, Marru!